En cuanto se acaba 2020, no solo inician las preparaciones para la temporada 2021, sino también para lo que vendrán los siguientes años. Ante la salida de Honda, Red Bull propuso a la F1 congelar el desarrollo de los motores para poder comprar la tecnología japonesa y continuar compitiendo en la categoría. Las discusiones siguen, pero todavía no se ha llegado a un acuerdo. Mercedes mostró su apoyo a los austriacos mientras Ferrari y Renault se proponen a dicha medida. Hoy en Motorsport Daily vamos a repasar qué fue lo que dijeron los directivos de cada fabricante sobre esta situación y el por qué algunos están a favor y otros en contra. Como les contamos hace días, Red Bull realizó una propuesta a las directivas de la F1 para modificar las reglamentaciones de los motores a partir de 2022. Lo que piden es que desde esa temporada hasta 2025, el desarrollo de las unidades de potencia quede congelado. Es decir que en ese lapsus de cuatro años, los equipos tendrían que trabajar con el mismo motor. Cada fabricante seguiría construyendo sus unidades, pero no podrían hacer actualizaciones desde la fecha en que entre en vigencia la normativa. La intención de Red Bull es comprar la tecnología que dejará onda a finales de 2021 y seguir compitiendo en la Fórmula 1 con esa motorización, pero bajo una denominación propia. Los directivos de la estructura austriaca plantean la solicitud con el argumento de que al ser tan alto los costos de construcción y desarrollo de las unidades de potencia, para ello sería imposible poder cubrir durante cuatro años esos gastos. Y la única manera de continuar en la categoría sería congelando los motores o cambiando completamente las reglamentaciones para facilitar la llegada de nuevos fabricantes. La semana pasada, los directivos de los equipos y la categoría discutieron esta situación en la cumbre de Portugal, pero todavía no llegaron a un acuerdo. Mercedes apoya la propuesta de Red Bull, mientras Ferrari y Renault se oponen a dicha medida. Repasemos qué dijeron las directivas de cada fabricante sobre el tema. Comencemos con Mercedes y Toto Wolf. Creo que para ellos volver al estado de cliente no es algo que les guste mucho, y realmente considero que Honda ha hecho un muy buen trabajo y que hay un desempeño en la tubería que le da confianza a Red Bull. Pero igualmente entiendo que no quieran entrar en una guerra de gasto con los demás fabricantes en el desarrollo de los motores. Así que es una propuesta sensata, me gustaría apoyarla. Es claro que si bien el discurso de Toto parte desde la solidaridad con Red Bull, el fabricante que más se beneficiaría ante esta norma sería Mercedes, ya que tienen una ventaja sobre los demás en términos de rendimiento y desarrollo, así que es obvio el por qué también apoyan esa reglamentación. Por otro lado, Luis Camilleri, CEO de Ferrari, le dijo lo siguiente a Gaceta de los Sports sobre este tema. Estamos firmemente en oposición a la congelación de las unidades de potencia, ya que va en contra del espíritu de la F1. Creo que es importante enfatizar que las reglas actuales ya prevén la congelación en 2023. Además, la Fórmula 1 tiene metas ambiciosas en términos de sostenibilidad. Esto inevitablemente implica el desarrollo de algunos componentes del motor. Es un tema muy complicado y lo estamos hablando activamente con todas las partes involucradas. Es obvio que Ferrari no está en su mejor momento en cuanto al rendimiento de la unidad de potencia y por ello mismo necesitan el mayor desarrollo posible. Aceptar la congelación sería ilógico por parte de los italianos, ya que se autoperjudicarían y más cuando tienen el derecho para vetar dicha reglamentación. Además, este plan podría retrasar la llegada de nuevos combustibles neutros en CO2, algo en lo que Ferrari ha hecho énfasis. Si bien Renault mostraba un ligero interés de apoyar la normativa, las posiciones pasadas de Red Bull sobre temas presupuestarios hacen que definitivamente se opongan a la congelación de los motores. Esto dijo Cyril Aviteboul, director del equipo francés en la F1. Si me hubieras preguntado hace seis meses, habríamos presionado mucho por un límite presupuestario aún más bajo para tratar de contener los costos del chasis, pero también para reducirlo relacionados con el motor aceptando una congelación. Pero Red Bull Racing y Honda estaban en contra y lo aceptamos. Desde entonces hemos estado muy ocupados trabajando en la plataforma de motores para 2022 y si me preguntas hoy qué pienso sobre congelar los motores, mi posición es claramente diferente a la que tenía hace seis meses. Estoy en contra de congelar los motores. No tenemos ninguna intención de detener lo que podría ser una plataforma muy importante para nosotros. No lo aceptamos. Mercedes y Red Bull están a favor, Ferrari y Renault en contra. Las discusiones sobre congelar los motores continúan. Red Bull ratifica que necesitan dicha medida para continuar en la categoría, pero la realidad es que de momento es difícil que se acepte esa normativa. Yo insisto que lo ideal sería anticipar la reglamentación de 2026 a 2023. Construir motores más simples que reducen los costos y que atraen a nuevos fabricantes. Es difícil pero suena mucho mejor para el futuro. ¿Ustedes qué opinan de este tema? Si les gustó el video no olviden dejar su like, suscribirse si no lo están y activar las notificaciones para que no se pierdan nada de nuestro contenido. Un saludo a todos y muchas gracias.